Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso con relojes inteligentes como principales protagonistas. Ya sabéis que aquí en el canal los teléfonos seguramente es el principal motor de Topes de Gama, el producto que más analizamos, evidentemente, pero últimamente los wearables, los auriculares y también las pulseras de actividad han tomado un montón de fuerza, evidentemente. Hoy vamos a contarte los productos que más nos gustan, los productos más interesantes, pero en este caso en un formato reloj, los mejores relojes que te puedes comprar. Bueno, vamos a comenzar en este caso con el apartado low cost, con los más económicos. Ojo, habrá gente que dirá, oye Carlos, no metes la Miban. No, la Miban la meto más como una pulsera de actividad. En este caso vamos a relojes completos, que cada vez veo más por la calle y no me extraña porque también hay cada vez más opciones económicas. Pues bien, vamos en este caso a empezar con uno de los que más me gustan, que analizamos recientemente, como es el Realme Watch S. El fabricante Realme se ha metido también con los relojes y estéticamente les ha quedado muy bonito. Es un reloj low cost, cuesta únicamente 59 euros, un diseño circular, repito, bastante chulo y atractivo. Tenemos lo típico en los relojes económicos, 16 deportes, tenemos resistencia al agua y al polvo y P68, dos semanas de autonomía e incluso la medición de oxígeno en sangre. Además, lógicamente, de la frecuencia cardíaca. Ya os digo, me gustaron los watch faces, la pantalla no estaba nada mal. Y para la gente que quisiera la notificación únicamente y el control de las llamadas cuando te llaman, los pasos, estaba muy bien, muy bonito. Vamos a continuar y en este caso el archienamigo, en este caso de Xiaomi, que por cierto, han salido algunos modelos que todavía no hemos incluido en esta lista porque no hemos analizado. Saldrán pronto en el canal, pero en este caso son productos que sí que hemos probado. Y nos vamos a quedar con uno que nos gustó, como es el Mi Watch Lite. Un reloj que cuesta también 59 euros, ya os digo, el rival del Realme. No tenemos un formato circular, es un formato cuadrado, una pantalla de 1,4 pulgadas. GPS incorporado, detalle importante que no está nada mal para un reloj tan económico. 9 días de autonomía, que creo que es suficiente. Resistencia, 50 metros de profundidad. La aplicación me gustó especialmente porque por lo demás hace lo de siempre. Control de notificaciones, control de la música, una linterna, el Find My Phone, lo típico. Pero la aplicación estaba muy guapa estéticamente, le hicieron un lavado de carne, le sentaba muy bien. Me gustó mucho y fíjate, solo por la aplicación se lo merece. Además, por 59 euros, creo que es una compra muy inteligente. Vamos a continuar con uno de los que ha pasado prácticamente desapercibido, pero nos encantó. Y es que Huawei es un crack haciendo wearables. Con los teléfonos tiene un problema enorme con los servicios de Google, pero con los wearables, con los auriculares, se está sacando la chorra, por decirlo de alguna forma. Huawei Watch Fit, uno muy espectacular, menos de 100 euros. Un diseño muy bonito, un formato diferente, un formato más alargado, más rectangular, pero que lo dotaba de muchísima personalidad y por lo demás estaba muy bien. Tenemos una pantalla AMOLED que se veía de maravilla, 96 modos de deporte, que no sé quién hace tantos deportes. Detección automática del inicio del ejercicio, saturación de oxígeno incluso, y hasta 10 días de autonomía. Por 100 euros, si quieres un formato diferente, no quieres el tipo de reloj estándar, creo que te lo puedo recomendar con los ojos cerrados. Hace lo mismo que el resto, la medición era bastante precisa, pero sobre todo con ese diseño un poquito distinto. Vamos a quedarnos con Huawei, porque repito, me quito el sombrero de lo bien que lo están haciendo y uno que me duele la boca es recomendarlo. Hay familiares míos que ya lo tienen. Huawei Watch GT 2e, cuesta poco más de 100 euros, ha bajado radicalmente de precio, empezó costando 250, ahora está por 120, más o menos, y para mí es seguramente uno de los más equilibrados. Tenemos dos semanas de autonomía, tenemos una estética deportiva, tenemos una pantalla AMOLED, un buen rendimiento, la verdad que hay veces que a algunos relojes les rasca un poquito, no es el caso. Tenemos detección automática de los deportes, 85 deportes, GPS integrado. No, vale, no podemos contestar WhatsApp, no podemos realizar pagos, sigue siendo estos relojes menos inteligentes, pero para el control de los pasos, una estética deportiva, me parece una muy buena compra. Huawei Watch GT 2e, os recuerdo, este producto y todos los demás os lo dejo aquí debajo en la descripción. Vamos a continuar y uno de los que recientemente analizamos y que nos encantó, como es del fabricante Amazfit, ojo que Amazfit ya no pertenece al ecosistema de Xiaomi, esto es un detalle importante, debéis tenerlo en cuenta, pero siguen haciendo muy buenos relojes. En este caso tenemos el GTS, uno de los más estándar y uno de los más conocidos, pero la segunda versión. Y este reloj es cierto que es algo más caro, 169 euros, pero se habían mejorado algunos detalles importantes, entre ellos un mejor procesador, ya se mueve de una forma mucho más ágil, la verdad que en la primera generación le costaba un poquito, no es el caso, se mueve muy bien, mucho más fluido. Tenemos una muy buena pantalla AMOLED con un montón de resolución, tenemos micrófono para poder contestar llamadas, aunque no era ninguna locura, pero no estaba nada mal, dos semanas de autonomía, detección automática del ejercicio, e incluso compatibilidad con Alexa, lo cual está muy guay para poder lanzar comandos y que nos conteste, es muy pero que muy útil esta funcionalidad, aunque llegaría mediante una actualización en breve. Bueno, es una alternativa más de Amazfit que lleva tiempo haciendo muy buenas wearables. Antes hablábamos de Huawei y voy a hablar muy rápido de su primo hermano, el Honor, el Honor Magic Watch 2, la segunda generación, 150 euros, no me voy a alargar porque prácticamente comparte las especificaciones, los GPS, los sensores con Huawei, es prácticamente el equivalente con un diseño ligeramente distinto. Yo me compraría Huawei, me gusta ligeramente más, pero si te gusta más la estética del Honor, oye adelante, porque no hay grandes diferencias, ya son prácticamente dos clones y por 150 euros está genial. Y ahora vamos a dar un salto especialmente importante, porque hasta el momento estábamos viendo wearables, relojes, formato cuadrado, formato circular, baterías de 10, dos semanas, un montón de deportes, GPS, mediciones, pero lo que no permitían eran contestar mensajes, instalar aplicaciones de terceros, realizar pagos, ¿vale? Y ahora ha llegado el momento de mostrarte estos relojes, que sí que permiten estas funcionalidades, evidentemente son bastante más caros. Vamos a comenzar con Samsung, que también tiene uno de los mejores relojes, no es el último, pero a mí me encanta. Galaxy Watch Active 2, tiene un diseño brutal, un diseño circular, una paleta de colores, y un diseño también para el público femenino, que es un poco la gran olvidada. Vale que relojes que son 100% unisex, pero en muchos casos, muchos de los relojes están marcados muy para el público masculino, ¿no? Por tamaño, por diseño, pero el Watch Active 2 me parece súper bonito, muy minimalista, y ya sabéis, 250 euros, poca batería, como todos los de esta final de la lista, ya lo sabéis, pero podemos realizar pagos con Samsung Pay, podemos contestar llamadas, podemos contestar un WhatsApp, podemos instalar aplicaciones de terceros, tiene mucho sentido, y es un reloj muy, pero que muy equilibrado, a mí me encanta. Y ahora tenemos que llegar a Apple, porque seguramente el que revolucionó el mercado fue el Apple Watch. Nadie lo necesitaba, los relojes inteligentes llegaron y empezaron a salir como churros. Pues bien, yo llevo el Apple Watch Series 6, ya sabéis, cuesta 429 euros, es espectacular, a nivel, seguramente es tecnológicamente el más avanzado, ¿no? Pero yo debo recomendaros, y vamos a meterlo junto en el mismo pack, el Apple Watch SE. Tienes la opción de 300 euros, os repito, el Apple Watch Series 6, que tengo yo, por 429. Son seguramente los mejores, ¿no? Los que más aplicaciones de tercero tienen, seguramente uno de los que mejores mediciones tienen, es espectacular. Lo que pasa es que son muy caros. Por eso os recomiendo yo más el SE, porque pierde dos cosas, muy importantes para la gente que quiere hacer deporte, y la vertiente de salud, principalmente, como es la medición de oxígeno, y el electrocardiograma. Esto sí que lo tiene el Apple Watch Series 6. Pero si no lo necesitas, si únicamente quieres un reloj con tu iPhone, el SE es la compra más inteligente, muy buena pantalla, muy buen rendimiento, la batería es muy escasa, ya lo sabéis, pero por lo demás es un reloj excelente. Eso sí, únicamente compatible con dispositivos con iOS, ya lo sabéis. Y ahora vamos a terminar con uno también recién llegado, y que intenta devolver a la vida a Wear OS, uno de los sistemas operativos que más cariño le teníamos, que todos utilizamos. Yo tuve dos o tres relojes con Wear OS, el primer Moto 360, el segundo, tuve uno de Huawei, la cuestión es que al final Google ha dejado de lado, 100% su sistema operativo, pero es que el Oppo Watch sigue siendo una alternativa muy seria. Un diseño muy bonito, un diseño muy parecido al Apple Watch, cuesta 324 euros, ya lo analizamos en el canal, te dejamos el enlace en la descripción, y es el equivalente a todos estos, dos días de autonomía, muy buena medición, GPS, contestar llamadas, utilizar Android Pay para poder realizar pagos, y aplicaciones de terceros, siguen haciendo lo mismo, no hay grandes diferencias, pero es una alternativa muy seria para la gente que quiera un reloj con Wear OS, de verdad, me encantaría que los fabricantes, me encantaría que Google hiciera algo al respecto, que sacara más dispositivos con este sistema operativo, que está genial, pero no acaba de arrancar. Así que nada chicos, estos son los relojes que más recomendamos en topes de gama, de 59 euros, a 450 euros aproximadamente, diferentes alternativas, diferentes necesidades, diferentes focos de producto, para que tú tengas toda la información, y si quieres comparte un reloj inteligente, sepas cuál es el que más se ajusta a tus necesidades. Así que nada chicos, un abrazo enorme, y nos vemos muy pronto aquí, en topes de gama. Adiós.